Música Música A ríos al lado y cuba y cuba color azul grana hicieron viajar Con toda la hinchada y su gente cuera oño ni ve pa' siempre apoyar Me deseo suerte a esta señora que Dios lo bendiga para triunfar Ay, 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 ay Música Música Anchao a cuñaza y peyu cuneo hay jua y cubo hay bañe guá Que te he niña amigo supe hoy pa' va a enterro a vete y mando a porá A la vocación arahú eres mogá con toda la gente aprecio ganá Si no conoció a Itapeme, mi bobadilla se lloró viajar